Para ver si llegan alguna solución, los choferes dicen que quieren cobrar sus saberes en tiempo y forma. Recordamos que durante este año ha sido bastante problemático el tema del pago de sueldos para las empresas por la pandemia, por la falta de recaudación, por las distintas problemáticas que presentan las empresas de transporte. Pero esto genera también inconvenientes en el usuario. Recordamos que ya la mayoría de las actividades han sido flexibilizadas, la mayoría de las personas está asistiendo a sus lugares de trabajo y esto genera muchas complicaciones en el usuario. Como podemos observar acá en Avenida 19 de Abril está completamente vacío, un lugar que por lo general siempre tiene gente esperando el colectivo, siempre se ve también a los colectivos transitar por esta zona. Hoy totalmente desierto, parece un feriado, no hay mucha gente tampoco, la mayoría vemos que lo hace caminando por los distintos puentes para poder llegar al centro. lo de siempre, levantarse a las 5 de la mañana para poder salir caminando y poder llegar a tu trabajo a las 8 de la mañana, tomar remis, pagar quizás más de 300 pesos si vivís en Alto Comedero o por esa zona o por Malvinas, se complica mucho más a la hora de pagar más considerando que ya estamos casi llegando a fin de mes, muchos no tienen dinero. Bueno, todo esto genera el transporte. Recordamos también que desde el Consejo Deliberante se ha presentado un proyecto para crear un ente que regule el pago de los subsidios, principalmente que solucione todo el tema del transporte y esto es el conflicto que se vive hoy en la provincia de Jujuy con respecto al transporte público de pasajeros. En el día de ayer, Cristian, cuando vos pasabas por las diferentes paradas, veías mucha gente esperando algún compartido, algún remis, algo que los pueda llevar o a su trabajo o a su casa y creo que el mismo panorama desolador, digo, porque no se ven los colectivos en el día de hoy tampoco, seguramente lo has visto, Cristian, en diferentes puntos de la capital. Exactamente, sí, y también aparte esto genera que la gente genere otro tipo de transporte que no está habilitado. Por ejemplo, vimos en algunas oportunidades autos particulares que se llegan hacia las paradas y hacen servicios de compartidos sin estar autorizados como transporte legal de pasajeros. O sea, llegan con un auto y te dicen, ¿a dónde va Alto Comedero? ¿Tanto por persona? Y se suben y cobran menos que el remis quizás. Bueno, todo este tipo de inconveniente viene aparejado a la medida de fuerza que han hecho los choferes. Como sabemos, el transporte es fundamental porque muchos utilizan el colectivo para llegar a sus lugares de trabajo, para hacer trámites, para moverse en general, ¿no? Bueno, este transporte que recién decía, Cristian, estos remises también son ilegales, hay que decirlo. Ojalá que por ahí, como lo mismo que sucede con Uber, también se denuncie a estas personas que por ahí están ofreciendo un servicio y que no está autorizado. Exactamente. Y otro dato importante es que en la reunión de ayer se ha pedido la presencia del municipio capitalino, ya sea de la Secretaría de Servicios Públicos o también de Hacienda para que pueda solucionar principalmente el conflicto que existe acá en el transporte en la capital jujeña, ¿no? Así que vamos a ver si es que asiste alguien del municipio a la reunión de hoy que está prevista para horas 14. Es un buen dato ese, Cristian, recordando de que fue el propio municipio capitalino a través del Ministerio de Trabajo el que dictó justamente la conciliación obligatoria para que se reúnan, para que charlen y para ver si pueden llegar al acuerdo y que se levante el paro. Hay que decir que por ahora, ¿qué hora es? Las 8.35, hay que decir que el paro continúa y que esto es por tiempo indeterminado. Hasta que no se reúnan hoy, hay que ver qué pasa en este miércoles, el paro va a continuar. Exactamente, así que vamos a ver qué sucede a las 14. Gracias, Cristian. En cualquier momento nos volvemos a reencontrar. 8 de la mañana, 36 minutos. Le vamos a dar la bienvenida en esta mañana, en este miércoles.